Música ¿Qué culpa tengo? ¿Qué por ti tomar la cabeza vas a sufrir? No te detengo Si es tu gusto este camino lo has de seguir Hago de cuenta Que fue un desgarre de fiesta o de carnaval Porque no hay fiesta Sino un alegre principio y triste final Yo sufro con tal que sufrar Y si pierdo se perder Me gusta quemar mi casa A ver la desprecha al ver Con las flores que quieran mirar ¡Ahí te va a ir ya! Música Que tan amargo Quería pensar que a mi lado no has de volver Ya sin embargo Yo te veré lamentando con procer Hago de cuentas Que fue un desgarre de fiesta o de carnaval Porque no hay fiesta Porque no hay fiesta Sin un alegre principio y triste final Yo sufro con tal que sufrar Y si pierdo se perder Me gusta quemar mi casa ¡A ver la desprecha al ver! ¡A ver la desprecha!